Oh, amor Soy del marescuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ay, Dios, desde entonces Vivo llorando, vivo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando viento encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha Encontré el dolor Bailamos, oiga Amor Descripción Descripción